Bueno, pues, ¿empezamos, Eduardo? Sí, sí, yo creo que sí. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre Pentesa automático con la herramienta de Saisis de Pentera. Soy Eduardo Valenzuela, soy BDM de Ciberseguridad de IREO y vamos a contar con la presencia de Raúl Gordillo, que es el responsable de Saisis en España, y de Juan Miguel Fernández, que es nuestro responsable de Preventa, que nos hará una demo después de esta pequeña presentación. Bienvenidos y agradeceros la muy alta participación que estamos teniendo en este webinar, a pesar de la madre de todas las nevadas, del diluvio de ayer, y agradeceros vuestra participación. Bien, lo primero que quería comentar es que es IREO, bueno, somos muy conocidos, para que no nos conozca, somos una compañía, digamos, mayorista de soluciones de ciberseguridad. Esto, ¿por qué no cambia? A ver. Ahora, perdón. Que lo que hacemos, básicamente, es, bueno, ser una extensión un poco de los fabricantes que distribuimos. Entonces, quiere decirse que nosotros apoyamos en todo el ciclo de la venta de estas soluciones a nuestros partners. Tenemos un muy amplio catálogo de soluciones, entre los que se encuentra la solución de Saisis de Pentera. Tenemos muchos fabricantes, bueno, de PAM, de YAM, de DLP, muchos fabricantes. Hoy nos vamos a centrar en la parte de Pentés automático. Y nuestra vocación es, bueno, pues, ayudar a nuestros partners a vender en todo el ciclo. Quiere decir, bueno, formarles para que puedan llegar a cierta autonomía a la hora de la venta, ayudar con acciones de preventa, con acciones de marketing. Bueno, estamos muy pegados a ello porque entendemos que su evolución en la venta de este tipo de soluciones, pues, es nuestra evolución también. Entonces, digamos que es un win-to-win para todos, ¿de acuerdo? Actualmente estamos en Lisboa, Madrid y Barcelona. Nuestra sede central está en Madrid. Y contamos con estas tres delegaciones e incluso estamos abriendo mercado en toda la parte de la zona de influencia de Portugal. Bueno, pues, ya en África, en África del Sur y tal, ya estamos empezando a tener operaciones. Y somos una, bueno, pequeña compañía, alrededor de 35 empleados, que hacemos todo tipo de acciones para ayudar a nuestros partners a comercializar todo este tipo de soluciones. Ya os digo, desde el apoyo comercial, tanto en el asesoramiento, tanto en la protección, por supuesto, de cualquier tipo de oportunidad, con nuestras soluciones de cara al fabricante, configuración de ofertas, apoyo técnico en la preventa, ya sea en la defensa de propuestas, en la realización de propuestas, en la realización de demos, todo eso somos capaces de hacerlo. Por supuesto, formación y certificación. Y así obtenemos primero que nuestros partners sean cada día más autónomos de cara a vender estas soluciones e incluso, bueno, que cuenten con los, digamos, beneficios que tienen el programa de partners que tenemos. Siempre trabajamos a través de canal. Servicios profesionales y, por supuesto, soporte post-venta. Y ya, muy brevemente y sin más, le voy a dar paso a Raúl Bordillo para que cuente un poquito qué es AISIS. Raúl. Vale. ¿Pasas el control, por si acaso, para animar la presentación? A ver si puedo. Vale. Bueno, pues, oye, buenos días a todos. Gracias a Ikeo por organizar este webinar. Muchos de vosotros me conocéis. Soy Raúl Bordillo. Yo voy a... No estoy en el mundo de seguridad. Y hay un micrófono ahí abierto que está haciendo mucho ruido. Juan. ¿Puedes poner el micrófono, por favor? Gracias. Muchísimas gracias. Vale, pues, a ver. No sé yo si voy a... No, porque yo lo que no quiero es compartir mi pantalla. Era simplemente el modo presentado. Vale. Pues, Eduardo, no... O sea, como la presentación está... Eso es. Vale. Bueno, pues, entonces, lo dicho. Muchísimas gracias a todos. Y, venga, ¿quién es ISIS? Que así se pronuncia o así dicen ellos que se pronuncia. Lo hemos oído de diferentes formas y algunas muy divertidas. Ayer, en una presentación con un cliente, me dice uno, Pixis, digo, mira, esta es nueva. Esta no la había oído hasta ahora. Bueno, pues, entonces, somos una compañía israelita, muy joven, fundada por este señor, que se llama Arik Liberson. Y él era el encargado de hacer todos los ejercicios de red teaming en el ejército israelí. Como veis ahí abajo, en algunas de las unidades más importantes de ciberseguridad del ejército israelí. Hay alguna ahí bastante conocida. O sea, él estaba a cargo de simular ataques de estados, justamente. Tenía como principal misión proteger los activos del ejército israelí, que podéis entender la criticidad que tienen, de ataques incluso de Estados Unidos, de Rusia y de China. Entonces, bueno, después de muchos años trabajando en esa posición, pues, tuve una idea que al principio a muchos les pareció loca, pero que al final el mercado y el tiempo le han dado la razón, ¿no? Y la idea fue de, oye, ¿por qué no puedo automatizar todos estos ejercicios de ataque, de red teaming, de pentesting? ¿Por qué no los puedo automatizar con inteligencia artificial y simulando la mente y el comportamiento de un hacker ético, en este caso de un pentester? Y, bueno, pues, como os decía, al principio muchos pensaron que era una locura, pero se fue trayendo a gente muy importante de sus unidades, que veis ahí abajo algunos nicknames y son gente que está trabajando en I más D de Saisis, en Swap, en el Swap Team, en desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, como os decía, somos, pasa, por favor, como somos una compañía joven fundada en 2015, a finales de 2015, acabamos de cumplir 5 añitos, pero ya en este tiempo ya tenemos más de 200 clientes, clientes que casi todos nos permiten utilizar la referencia, ¿de acuerdo? O sea, hay un montón de vídeos de usuarios, de clientes en internet que están hablando, hablan de por qué eligieron Saisis y de qué valor les aporta. En nuestra web veréis un montón de logos y estamos muy orgullosos de eso, que en tan poco tiempo, desde que la solución es plenamente comercial, que son unos dos años, dos años y medio, pues ya tenemos más de 200 clientes en todo el mundo. Un aspecto muy importante de las soluciones, que somos el único fabricante en estos momentos, que tenemos una solución de pentesting automático sin desplegar ni un solo agente. Y esto lo vamos a hablar luego, Eduardo lo va a comentar en la reunión, en la presentación, pero es muy importante, porque no necesitamos más que un punto de red para realizar un ejercicio de pentesting en las instalaciones del cliente. Con lo cual, no hay que hacer ningún despliegue, no hay que hacer ningún despliegue de agente, nada de nada de nada, ¿vale? Esto simplifica muchísimo el día a día a la hora de hacer un piloto, por ejemplo, que es una cosa que a mí me chocó muchísimo cuando vine a la compañía, porque yo vengo de compañías de endpoint, vengo de compañías de red, donde un piloto suelen ser dos, tres meses en casa del cliente, hasta que es listada, hasta que tenemos permisos, hasta que se pone en funcionamiento y luego un tiempo para ver cómo funciona. Nosotros, nuestros pilotos duran un día. Evidentemente, antes de llegar a casa del cliente por la mañana, confirmamos que ese punto de red funciona, vamos con nuestro portátil o hacemos una conexión VPN a través de cloud e instalamos nosotros Pentera en el cloud, hacemos una VPN a casa del cliente y en un día hacemos un piloto. Y en un día somos capaces de demostrar el valor de la solución, ¿de acuerdo? Con lo cual, como podéis entender, el valor añadido de esto de cara a un piloto es increíble, ¿de acuerdo? Bueno, ya he comentado de dónde viene el core de la empresa, del ejército israelí. Y, bueno, pues, como he comentado, podemos desplegar, bueno, luego lo va a comentar mejor Eduardo en la presentación, pero podemos desplegar Pentera, pues, en un laptop, en un desktop, por supuesto, en una máquina virtual, en una instancia de Amazon Web Services, donde necesitéis, ¿de acuerdo? Y luego, pues, bueno, es importante también y es una conversación que vais a tener posiblemente cuando habléis con un cliente o cuando nosotros hablamos con un cliente. Es una conversación muy habitual donde nos posicionamos, ¿de acuerdo? No somos un vulnerability management, no somos un BAS, no somos un bridge and attack simulation, somos una herramienta de automatización del pentesting en la red, ¿de acuerdo? De pentesting automático. Y luego, pues, también yo creo que es digno de reseñar que nuestros inversores empezamos con AWZ Aventuras, que son pequeñitos, pero enseguida ya entró Blackstone y ahora este verano en ronda B de financiación ha entrado Insight Partners. ¿Por qué comento esto? Pues, simplemente por la tranquilidad de quién está detrás de la compañía. Blackstone, de hecho, siempre lo explico en el webinar. Blackstone fue primero cliente y cuando vieron la solución y les vendimos la solución decidieron invertir en la compañía. Y este verano ya entró Insight Partners con mucho dinero, entraba con 25 millones de dólares, que al final completan la ronda B que son 40 millones. Y, bueno, pues, es el momento ya de crecer y por eso estamos abriendo oficinas, pues, en Iberia, en Italia, en Francia, en Nordics, en Netherlands y lo que ya había abierto hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, en la siguiente transparencia os comento un poco que tenemos clientes en todas las verticales, ¿de acuerdo? Tenemos clientes en, ahí veis los logos, cuando pase Eduardo, veis los logos, pues, de telecomunicaciones, de operadores, de finanzas, por supuesto, de salud. Tenemos muchísimas referencias en salud, de distribución y servicios, de utilities. Bueno, pues, tenemos, ahí veis unos cuantos ejemplos de proveedores de servicio, ¿de acuerdo? Y todos esos ejemplos son públicos, ¿vale? Entonces, bueno, pasa, por favor. Entonces, voy a comentaros un poco cuál es el reto a los que se encuentran, a los que se enfrentan, mejor dicho, los clientes hoy en día, ¿no? Entonces, el reto, esta estaba animada, ahí está. El reto que tenemos las empresas o que tienen las empresas hoy en día, a los que se enfrentan los CISOs, lógicamente, es que no tienen una validación, una visión continua de su nivel de riesgo de la empresa, de forma en el día a día, ¿de acuerdo? Y cuando se encuentran ante una situación, podría ser demasiado tarde, ¿vale? Aquí, a modo de broma, siempre decimos que existen dos tipos de empresas, ¿no? Los que ya han sido atacados y los que no lo saben y los que van a ser atacados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, asumimos que el atacante ya está dentro de la organización, ¿de acuerdo? Y que entonces tenemos que tener la máxima información de por dónde nos podría hacer una brecha de seguridad, ¿de acuerdo? Y ese es el objetivo. Al final, una empresa tiene que validar todos sus access, sus activos, existen amenazas externas y tienes que conocer todos los tipos de amenazas que hay, existen vulnerabilidades y tendrás que hacer una gestión de vulnerabilidades y la única manera para hacer una gestión coherente de esos tres elementos es, pues, con un pentesting, lógicamente. Si no, te vas quedando corto en las diferentes soluciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo y pensamos, evidentemente, y yo creo que todo el mundo puede pensar de la misma forma, es que las empresas necesitan una validación continua y consistente, ¿de acuerdo? Para poder actuar sobre los riesgos en su postura de ciberseguridad, ¿vale? ¿Y cómo os lo puedo explicar con un ejemplo? Eso es. Pues, mirad, si miramos aquí en el medio como el nivel aceptable de riesgo, ¿vale? Pues, asumamos que una empresa está en rojo por encima de ese nivel aceptable de riesgo. Pues, hacemos una empresa que esa empresa tiene un ejercicio anual de pentesting, ¿de acuerdo? Bueno, pues, hacemos un ejercicio anual de pentesting y, evidentemente, con la remediación, pues, bajamos el nivel de riesgo, ¿vale? Muy bien, estamos por debajo de ese nivel aceptable de riesgo. Pero, ¿qué ocurre si aparece de nuevo, aparece mañana una nueva vulnerabilidad, una vulnerabilidad de diáceo? Pues, evidentemente, el nivel de riesgo de esa empresa ha subido. ¿Qué ocurre si mañana aparece nuevos elementos dentro de la red IT? Todos los días están creándose usuarios, están instalándose nuevos servidores, están cambiándose servidores de OnPremise al cloud. Pues, todo eso hace que el entorno varíe. Y si el entorno varía de tu empresa, pues, el nivel de riesgo sube. Si metemos, se me ha ido ya para adelante, no pasa nada. Si metemos nuevos usuarios con privilegios en la red, puede ser de forma voluntaria, pero ¿cuántas veces no ocurre que aumentas el privilegio de un usuario en la red y después de necesitarlo no le bajas el nivel al nivel original y dejas ese usuario con nivel de privilegio de administrador? Pues, eso ocurre muchísimas veces en las redes. Pues, eso, evidentemente, aumenta tu nivel de riesgo. Si hay nuevos datos sensibles, si hay nuevos dispositivos en la red, ya lo hemos comentado, pues, como veis, todo eso hace que a lo largo de ese año o a lo largo de ese tiempo, no vamos a limitarlo a un año, pero a lo largo de ese tiempo, mi nivel de riesgo aceptable haya vuelto a subir. Es decir, ¿podemos volver a repetir el ejercicio? Pues, otra vez, hemos terminado de hacerlo a los seis meses y lo repetimos después. Bueno, pues, como veis, tiene que ser de forma continua, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo voy repitiendo ese ejercicio de pentesting en el tiempo, puedo repetirlo, yo os podría decir que puedo repetirlo todos los días, o una vez a la semana, o una vez cada 15 días. Pero lo voy repitiendo y cuando aparece una nueva vulnerabilidad, como estoy corriendo el ejercicio, la veo y vuelvo a bajar, la remedio, evidentemente, y vuelvo a bajar el nivel de riesgo. Si aparecen cuentas privilegiadas, pues, las veo, las elimino y vuelvo a bajar el nivel de riesgo. Y, entonces, haciendo ese pentesting de forma automática, continuada en el tiempo, logro estar siempre por debajo de ese nivel aceptable de riesgo. Entonces, como veis, es la explicación de por qué, o es una explicación gráfica de por qué, tenemos que ofrecer un nivel continuado de pentesting automático. Y la única forma de hacerlo es, lógicamente, con un pentesting automático. Porque si lo hacemos con un pentesting manual, como pone la siguiente transparencia, si lo hacemos con un pentesting manual, pues, hay algunas limitaciones, ¿no? Como hemos dicho, un pentesting manual es una foto perfecta, pero en un momento concreto del tiempo, en un momento puntual. A partir de ese momento, todo lo que ocurra, ya ese ejercicio no me vale. Oye, ¿que lo repetimos tres veces al año? Pues, evidentemente, mejor que una, lógicamente. Pero, entonces, ahí aparece el último punto, y yo, bueno, lo digo ahora, aparece el último punto, que es la complejidad de un proyecto. Un pentesting manual es un proyecto en sí. Autorizar al pentester a entrar en la compañía, tenerle allí en las oficinas, estar con él y viendo qué hace, o viendo no qué hace, pero, bueno, acompañándole. Y si eso lo repites dos veces o tres veces al año, pues, al final, el coste es muy elevado, ¿no? ¿Qué más limitaciones tiene? Pues, una gran limitación que nosotros vemos en un pentesting manual es que, al final, el pentester, cuando encuentra una vulnerabilidad, cuando encuentra una puerta de entrada, lógicamente la va a tratar de explotar al máximo. Y, entonces, va a centrarse en ella. Y, a partir de ahí, bueno, puede perder foco en el resto de la organización. Está limitado en el ámbito, está limitado en el número de máquinas que va a tocar, ¿vale? Y, por supuesto, en el tiempo, como hemos dicho que es un proyecto, es un proyecto con un principio y un final. Oye, una semana de pentesting, dos semanas de pentesting, tres semanas de pentesting. De esas tres semanas, además, los últimos tres, cuatro días, los voy a dedicar a documentar el pentesting, lógicamente. O sea, no estoy trabajando, estoy documentando. Cosa que, por cierto, les encanta a los pentesters, hacer la documentación del ejercicio. Depende también del talento de esa persona, de ese profesional. Oye, esta empresa es el primer año de contrato y me manda el crack número uno, que es una máquina, pero a lo mejor en la renovación del año que viene ya no me lo manda y me manda otro tío que, bueno, pues, oye, nunca se sabe. Entonces, depende del talento de esa persona, depende de sus ganas, depende de cómo se haya levantado ese día para, pues, de inspirado, ¿no? ¿Vale? Imagínate que esa persona está trabajando en ejercicios durante los últimos tres meses y no ha tenido tiempo para analizar las últimas TTPs que hay en el mercado, las últimas técnicas, tácticas y procedimientos de ataque que hay en el mercado y no las está implementando. Bueno, pues puede ocurrir. Oye, somos humanos, el día tiene 24 horas, trabajamos muchas más de 8 y puede ocurrir que, oye, que haya estado súper liado y no haya tenido tiempo de implementar las últimas técnicas de ataque. Entonces, no las estoy probando en tu organización. Entonces, bueno, como veis, existen ciertas limitaciones en el pentesting manual, que sigue siendo algo necesario, pero que nosotros creemos que podemos darle respuesta con un pentesting automático, ¿vale? Y es el momento ya de callarme yo y dejo paso a Eduardo y que os cuente un poco cómo es pentera y cómo es la herramienta automática. Bueno, yo no me callo porque le voy a intentar ayudar. Voy a intentar no meter mucha baja, pero bueno, si veo que algún comentario puedo hacer, ayudo a Eduardo, ¿vale? Sí, gracias, Raúl. Gracias. Bueno, después de esta introducción a la solución, donde efectivamente se ha explicado muy bien las diferencias que hay entre un, digamos, un pentest anual o puntual y darle continuidad a un tipo de solución como es pentera. Pues tiene muchísimas ventajas, tal y como ha explicado Raúl. Ahora, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, la solución que tengamos que aportar tiene que ser una solución que en el fondo tenga que actuar como un hacker, ¿de acuerdo? Y tenga que hacer las mismas técnicas que pueda utilizar un hacker. Pues entonces nos encontramos con que pentera es una plataforma, primero, totalmente automatizada. Una vez que tú la configuras, que la configuración es muy sencilla y se hace muy rápido. Bueno, básicamente le pones los rangos de IP donde quieres, digamos, hacer el pentest y las condiciones donde quieres hacerla, el tipo de pruebas. Bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Es muy sencillo configurar. Y en cuestión de minutos ya puedes lanzar un primer pentest, digamos, totalmente automatizado. Esto, obviamente, nos da muchísimas ventajas. Las ha explicado muy bien Raúl. Sobre todo, y esta es básica, es comportarse como si fuera un hacker. ¿En qué sentido? Bueno, puedes hacer prácticamente todo lo que podría hacer un hacker. ¿De acuerdo? Desde un reconocimiento puntual de cómo está la red, qué activos hay en la red, qué vulnerabilidades tiene la red, puedes snifar credenciales, puedes hacer craqueo de password, malware injection, puedes recoger datos, escalar privilegios, movimientos laterales. Prácticamente hace todos los ataques que luego lo veremos, pero todos los ataques que están contemplados en, digamos, en la Biblia de ataques, técnicas tácticas y procedimientos, que es Mitre. Sysys cuenta con un gran equipo de hacking que lo que hace es eso, estar pendiente de las tendencias de ciberseguridad, de los nuevos procedimientos, de los nuevos ataques, y las implementa en una herramienta como Pentera. De manera que pueda ser todo muy automático. Gran diferencia con hacer un Pentest manual donde efectivamente podemos tener, digamos, hackers, bueno, éticos, que son unos fieras, pero es complicado que estén pendientes de todas las técnicas tácticas y procedimientos que van saliendo, que van evolucionando en el mundo del hackeo y que esto es lo que aporta Pentera. Poder hacerlo todo de manera automática y en muchos aspectos de manera desatendida. Bien, este es el objetivo, pero ¿cuáles son sus principales características ya como solución Pentera? Bueno, la primera, que ya lo ha nombrado Raúl, es que es una herramienta que no tiene agentes. Bueno, esto va relacionado en que no es una herramienta, digamos, BAS. Normalmente las herramientas BAS te incluyen agentes en los endpoint o en los activos para que vayas viendo, para que tengan acceso a la máquina y puedan hacer cosas. Esas cosas suelen ser simulaciones. Esta es una diferencia muy importante. Las herramientas BAS hacen simulaciones y te meten agentes que en el fondo tú no sabes qué privilegios les dan a esos agentes dentro del endpoint. Por lo tanto, digamos que le pierdes un poquito el control. ¿De acuerdo? Pentera no tiene agentes. Entonces, tal y como encuentra el activo, empieza a hacer sus ataques directamente en el endpoint. Esto es muy importante. Estamos hablando de hacking ético. Quiere decirse que los posibles exploits o las posibles técnicas que estés utilizando Pentera han sido muy probadas en Saisis y te van a asegurar con el 99,999% de posibilidades que no te van a tirar una máquina. Entonces, eso es muy importante. Los exploits los ha desarrollado directamente Saisis. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Bien, nos aporta, como hemos dicho muy bien, un 24x7, una revisión continua de nuestra infraestructura. Y efectivamente, nunca descansa. Si hacemos un Pentest manual, pues primero a lo mejor hay que hacerlo a las 2 de la mañana. Hay que abrir una ventana donde podamos hacer hacking sobre ciertos activos, activos probablemente no todos, de una compañía y ver lo que pasa. Pero claro, hay que hacerlo a las 4 de la mañana que es cuando menos movimiento tienen esos activos, esos servidores. Bueno, hay que tener en cuenta todas esas cosas. Entonces, tú lo puedes programar. No te hace falta tener un recurso, una persona a las 4 de la mañana pues haciendo este hacking. Entonces, esto te lo facilita mucho Pentera. Descubre vulnerabilidades dentro de cada activo que encuentra y nos va a valer como una herramienta que nos compruebe las defensas, nuestro SOC, nuestro equipo Blu Team. Con Pentera vas a poder descubrir hasta dónde se puede llegar y qué tal están actuando tus defensas o si son capaces dentro de tu monitorización de ciberseguridad de encontrar cualquier tipo de ataque que esté dentro del framework de Mitre. ¿Qué tipo de ataque hace? Bueno, hace varios. Hace un Black Box donde hay su caja negra, no hay ninguna credencial. Tú le das el rango de IPs y a ver hasta dónde llega y a ver qué es lo que puede hacer. Puedes hacer un Grey Box dándole credenciales de ciertos activos para ver hasta dónde llega o puedes dirigir directamente el ataque contra un servidor específico en una hora que se pueda y que no penalice el rendimiento ni la línea de negocio, por supuesto. Y entonces puedes dirigir ataque. Además, tiene otros ataques ya definidos y se van definiendo nuevos ataques que van dirigidos, por ejemplo, contra Active Directory para saber cómo están las credenciales dentro de la Active Directory. Pues eso también lo contempla Pentera. Como he dicho, es básico hacer un hacking que no te penalice o no te tire máquinas, no te tire servidores. Entonces, la primera regla que ha tenido en cuenta Saizis para hacer este tipo de solución es hacerse sus propios exploits que no te pueden tirar la máquina. Y eso es básico. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, también es... A la hora de configurar, digamos, el Black Boss que vas a hacer o el ataque que vas a hacer o el Pentest que vas a hacer, eres capaz incluso de ajustar ajustar el nivel de ataque. Puede ser un ataque muy ruidoso y muy profundo o puede ser un ataque, digamos, muy suave, menos profundo que lo que te va a permitir es determinar el grado de caza, de ataques que esté teniendo tus defensas de ciberseguridad. ¿De acuerdo? Luego Juanmi lo va a explicar, pero más que suave nos referimos a que vamos a hacerlo más sigilosamente. Es decir, por hacerlo sigilosamente podemos tardar un poquito más porque las técnicas de reconocimiento de la red, etcétera, las vamos a usar de forma que no hagamos ruido justamente como haríamos un ataque real. ¿Vale? Luego lo comentará Juanmi ayer en la presentación. Hemos dicho que los exploits los hace directamente Sci6. No se trata de una simulación. Por tanto, si un pentest en concreto empieza a dar resultados, o sea, los ataques que proporciona que está haciendo dan resultados, nunca serán falsos positivos. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Pentela no da falsos positivos. Si consigue lo que Pentela denomina un logro, por ejemplo, coger la credencial de un Domain Controller, snifar ciertos datos, hacer un movimiento lateral para Pentela. Eso es un logro y nunca va a ser un falso positivo. Y obviamente te va a decir cómo se remedia, que eso lo veremos un poquito más adelante y que eso es muy importante porque te lo facilita muchísimo. Por supuesto, movimientos laterales, escalado de privilegios y nivel de seguridad de credenciales. Todo esto es capaz de hacerlo Pentela de manera automática. Si bien es cierto que habrá ciertos ataques, que tú puedes programarlo para que digan, oye, este ataque es un poco más profundo, si necesita aprobación, tienes la capacidad de decir que necesita aprobación. Y antes de lanzar el ataque, tú tienes tu ventana donde vas a ver todos los ataques que se van a hacer pero que hace falta aprobarlos. Bueno, pues todo eso te lo facilita Pentela. bien, por supuesto, si haces, digamos, un pentest en una infraestructura pero no consigues ver el contexto ni cómo lo ha hecho, pues te puede valer de poco. Entonces, lo que te proporciona Pentela es una visibilidad completa de cómo ha hecho el ataque. Fijaros a la derecha tenemos un ataque, ¿de acuerdo? Donde el objetivo es dentro de nuestra infraestructura ha ido cogiendo credenciales, ha ido haciendo movimientos laterales y ha llegado abajo del todo que ha conseguido credenciales de un servidor en dos de concreto. Eso se considera, además, porque en cada uno de los logros que consigue, pues te da un scoring. Entonces, abajo tenemos dos scoring de 9 con 1. Eso es un scoring muy grave. Es de 1 sobre 10. Entonces, ahí hemos conseguido esnifar credenciales para entrar en un servidor. Entonces, eso es peleagudo. Entonces, lo bueno es, por supuesto, que te da visibilidad completa de cómo ha llegado a obtener esas credenciales. ¿De acuerdo? Y no solo eso, sino que además te permite enlazar el tipo de ataque que ha hecho con Mitre para que veas qué es lo que ha hecho. O incluso, si ese tipo de ataques lo suele hacer determinado grupo de hackers, te lo va a indicar también. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, te proporciona remediación. Te proporciona remediación quiere decir, te proporciona cómo tienes que hacer la remediación. No lo hace Penteela, pero te dice cómo tienes que hacerlo. ¿De acuerdo? Y también, y muy importante, te puede simular una remediación. Si tú, para llegar a este esnifado de credenciales que tiene un scoring de 9 con 1, que es muy importante, si te vas a los activos por donde ha pasado arriba, tú puedes pinchar en uno, por ejemplo, en el de arriba de 8 con 2 y simular una remediación. Y ves que si simulas la remediación en la máquina cuyo scoring es 8 con 2, que te va a decir cómo simularla, ves que se te cierran todas las máquinas. Entonces, te ha quitado un problema muy gordo. O sea, te busca y te proporciona una simulación del mejor punto en el que deberías remediar una vulnerabilidad para que no te lleguen más profundamente a tus servidores que los servidores pues es como la llave del reino. ¿De acuerdo? Entonces, esto es capaz de hacerlo entera y todo de forma muy visual. Entonces, en ese sentido es una gran herramienta. Eso es. Ahí añadir simplemente que es algo muy importante que damos un scoring, digamos, tanto a la vulnerabilidad como a la importancia de remediar esa vulnerabilidad. Es decir, el cliente va a ver en todo momento que cuáles son las vulnerabilidades más prioritarias para remediar y las vamos a priorizar. Entonces, no se va a volver loco en pensar que tengo que remediar sino nosotros vamos a decir, oye, esta vulnerabilidad aunque sea media pero en tu red es muy crítica y si parcheas esta vulnerabilidad y solucionas este problema te eliminas como ha dicho Eduardo un montón de vectores de ataque y haces tu red mucho más segura. ¿Vale? Eso es. Otro factor muy importante y que ya ha nombrado Raúl es la parte del reporting. Los PENTER manuales pues la parte del reporting suele ser muy larga, suele ser muy tediosa. Bueno, PENTER te proporciona unos informes digamos a nivel tanto ejecutivo como a nivel rayado muy completos sobre tu nivel o tu scoring de residencia ahora mismo, los activos que ha encontrado dentro del rango de las IPs que tú has puesto, las vulnerabilidades que han encontrado en esos activos, qué tipo de vulnerabilidades y si ha conseguido logros pues qué logros ha conseguido, cómo los ha conseguido, qué caminos ha seguido y cómo se pueden remediar. Todo eso lo proporciona de manera automática PENTER. Obviamente luego pues digamos la compañía que utiliza PENTER bueno pues luego puede poner su know-how, puede poner su valor añadido porque tienen acceso a la consola de PENTER por tanto tienen acceso a muchos planes gráficos que pueden incluir dentro de un informe adicional ese serial digamos el valor añadido entender el informe y poder explicarlo delante del cliente. Pero PENTERA de por sí da unos informes tanto ejecutivo como detallado muy completos. Este es además del nivel de scoring este es un informe esto está dentro del informe y es muy importante. Es de una visión de un vistazo puedes tener la posición de ciberseguridad dentro del frango de IP o dentro de tu infraestructura que hayas definido para hacer el ataque. Usuarios privilegiados sniffing cuánta qué fuerza tiene las password qué movimientos ha hecho laterales y dentro de cada uno de ellos el nivel de criticidad y obviamente en el informe detallado está explicado cómo ha llegado a conseguir ese logro y cómo se puede arremediar. Bien hemos dicho ya lo he nombrado que se basa mucho en Mitre Attack esto es muy importante ahora mismo es la biblia de digamos de los ataques de ciberseguridad pero además se va actualizando si Pentera proporciona a través de bueno si proporciona un equipo de hackees que va actualizando esto y que cada cierto tiempo te actualiza tu versión de Pentera con los últimos ataques técnicas y procedimientos pues esto es es muy bueno y además obviamente te quitas la opción de los Pentes manual pues tener que estar todo el día o tener que ir siguiendo cada uno de los ataques de Mitre para ver hasta dónde puedes llegar dentro de un hacking active es lo que acabo hablando que le estamos citando mucho tiempo a Juanmi pasarlo ya un poco porque al final luego lo va a ir contando también Juanmi en la demo la posibilidad de montarlo en on-premise o en cloud los requerimientos de máquinas son realmente pequeños salvo la parte de de crackeo de password que ahí bueno si utiliza mucho mucha potencia de proceso y utiliza GPU bueno es una recomendación si quieres llegar al fondo en la utilización de Pentera pues hay que utilizar GPU bueno y ya solo os quería comentar cómo estamos digamos comercializando esta solución de dos maneras muy muy simples estamos hablando de una solución enterprise que lo que busca es dar continuidad a este tipo de Pentesting dentro de una compañía entonces basamos el modelo comercial en licencias de suscripción bien se trata de licencias emitidas al cliente final son licencias que que van en base al número de endpoints o dispositivos con dirección IP en tu red que quieras que quieras hacer la auditoría suscripciones disponibles para uno dos o tres años normalmente se suelen comercializar en suscripciones de tres años y muy importante aquellos clientes que quieran realizar una evaluación continua pues a lo mejor cada semana tienes programado en la herramienta que te haga un Pentesting de toda tu infraestructura bueno pues esta es la licencia básica y la licencia que te va a valer para hacer esa evaluación continua no obstante también tenemos una licencia más pequeña de digamos la licencia de consultoría básicamente es una licencia que te sirve a modo de proyecto vas a hacer un proyecto de Pentest durante un tiempo máximo de cinco días y para un máximo de 1024 direcciones IP qué estamos buscando con esto bueno pues sobre todo estamos buscando que el cliente pueda ver la potencia de Pentera y en cinco días ya os aseguro que va a sacar que saca mucho saca muchísima información y la apruebe y el objeto es ir hacia la licencia de suscripción cuando vea la potencia de Pentera sí o al final ves pasando Edu yo te voy ayudando al final imaginaros eso un cliente pues que quiera hacer un ejercicio anual en este caso nosotros preferimos no es que prefiramos pero creemos que es mejor una evaluación continua pero oye hay un cliente que quiera hacer un ejercicio manual pues en una semana vosotros como partner podréis ofrecerle un Pentesting completo de toda la red bueno de toda la red de hasta 1024 IP para clientes más pequeñitos y en una semana le hacéis todo el ejercicio y por un precio ridículo realmente entonces bueno ese es el valor añadido imaginar cuántos clientes podéis atacar con un ejercicio de oye en una semana te hago el ejercicio completo te entrego los repos te explico te explico las remediaciones que tienes que utilizar y siempre además tener en cuenta que no se necesita ser un mega experto para ni para lo vais a ver ahora cuánto se tarda en generar un ejercicio o a mí lo va a hacer en 2 minutos un poco más porque os lo va a explicar pero eso es lo que se tarda en generar un ejercicio se pone a funcionar y ya está y los resultados no hace falta ser un super pentester para explicárselos entonces el ámbito de clientes que podéis atacar con este tipo de licencia es infinito o sea ayuntamientos o sea mil empresas que no son muy grandes pues podéis atacarlos con una licencia que cuando veáis los resultados y os digo o sea Eduardo y yo hemos estado en un ejercicio esta semana y en menos de media hora ha conseguido el password de domain control entonces un usuario de domain control entonces cuando el usuario vea eso posiblemente no se quede de un ejercicio al año y a lo mejor os pida al mínimo dos o tres ejercicios al año pero bueno para eso sirve esta lista por último me gustaría hacer hincapié a nuestros partners de ahora y a los futuros en la formación oficial que va a dar Saicis el 10 y el 11 de febrero esto es muy importante obviamente certificarse ya no solo por el conocimiento que pueda tener un partner de cara a la venta o a la instalación e implementación de la solución de Pentelar sino para gozar de las ventajas que tiene nuestro digamos canal de parte de la libre de presión de soporte y tanto entonces esto es muy importante que nos apuntemos simplemente quedaros con el mensaje que son dos tracks el día 10 y el 11 dos tracks en paralelo un track eminentemente comercial y un track eminentemente técnico para los ingenieros de funciones están separados y son por la mañana el 10 y el 11 de febrero entonces os rogamos que os apuntéis y os pedimos que os apuntéis a esta forma oficial porque es la forma de trabajar con nosotros ¿de acuerdo? y nada más yo creo le dejamos paso a vamos a esto ya se va bueno vamos a dejarle vale si le hemos dejado pero bueno gracias me escucháis que tal buenos días buenos días vale si si puedes hacerme presentador Eduardo y comparto a ver si te busco si te encuentro dentro de la lista ya 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 pero a ver madre mía la lista ¿dónde estás? apareceré como IREO IREO Juan tengo Juan ahí vale muchas gracias bueno creo que ya estáis viendo la pantalla viene el momento de que veáis cómo funciona Pentera y la verdad es que es bastante impresionante verlo tanto funcionando en un entorno como va a ser el mío que es un entorno totalmente de demo de laboratorio como un entorno real porque es lo mismo se comporta igual vale de hecho esto es una demo en vivo en la cual vamos a lanzar un pentesting pentesting en modo blackbox y ahora sigue contando lo sencillo que es generar un nuevo escenario y lanzar ese nuevo test de penetración contra mis activos vale desplegamos una máquina es una máquina que se despliega bueno como habéis dicho metodologías de despliega hay muchas y de hecho en tiempos de pandemia se ha demostrado que se pueden hacer servicios en remoto de pentesting algo fundamental no ponemos en riesgo ningún tipo de presencialidad y cosas así lo que me va a proporcionar Pentera es la manera de definir escenarios de testing tanto poder ver históricos como poder lanzar nuevos como también poder ver la evolución y resultados de aquellos que ya haya lanzado y comprobar información y también poder sacar una tendencia de cómo están yendo las cosas a la hora de generar un nuevo escenario es muy sencillo iríamos al botón de crear uno nuevo y aquí son los cuatro tipos de escenarios con luego subtipos que puedo crear dentro de ellos pues por supuesto Pentera es un pentesting que tiene la visión interna es un pentesting desde el punto de vista interno de la red ¿vale? aunque se incorporan funcionalidades de ataques a servicios web pero no es un pentesting especializado externo o no es un pentesting de vulnerabilidades de aplicación web ad hoc ¿vale? con lo cual quedaros con eso es un pentesting desde el punto de vista interno lo conectaríamos en un segmento y lo ataríamos desde ahí la máquina eso es permíteme añadir por ahora simplemente y ya está por ahora bueno por ahora de hecho en la última versión ya hay ataques web ¿vale? tipo CrocSide Scripting o lo cual File Ingestion que bueno desde dentro desde dentro lo vamos a poder hacer como hemos visto el escenario de Black Box no nos va a pedir nada más que definir nuestro objetivo ¿vale? nuestro scope un ataque dirigido ¿no? un testing dirigido en el cual bueno voy a poder comprobar los mismos tipos de ataques avanzados que puedo lanzar con un Black Box pero en este caso ya seleccionando cuáles quiero hacer ¿vale? podemos pasar ese Black Box a un Grey Box o lanzar directamente a un Grey Box si le damos algún tipo de información adicional bueno pues por ejemplo darle a un usuario conos incidenciales o privilegios darle algún tipo de información de ficheros y demás ¿vale? ¿hay algún micro por ahí abierto si podéis o mutear si poner en silencio no se puede escuchar y también podemos lanzar escenarios de vulnerability assessment ¿vale? en este caso como corroboración o como lo mismo que haríamos es obtener que vulnerability as existen en las máquinas pero de manera autenticada en este caso esto es un vulnerability assessment muy dirigido ¿vale? para tratar de minimizar o evitar esos falsos positivos que podríamos tener con otro tipo de herramientas ¿vale? vamos a generar un Black Box muy sencillo como hemos dicho prácticamente nada en un minuto podrías generar un nuevo escenario vamos a darle cuál es el nombre ¿no? yo no pongo la agenda pues claro no lo tengo Eduardo no sé si puedes controlar o silenciar algún micro que se ha quedado por ahí despistado sin silenciar que daríamos ese ese escenario ¿vale? a ver si puedo yo aquí no lo puedo bueno digo no comentar el error al mundo no me escucho yo a mí mismo no sé qué tal escucháis vosotros disculpad Juan tú como como dueño de la presentación le puedes poner este Mac Service tendría que tener el rol de organizador creo que me podréis ir viendo sin embargo lo más importante de esto es ver lo que va a hacer la herramienta ¿vale? simplemente subiríamos el rango de IP que queremos hacer de cual queremos hacer ese test bien añadiendolo manualmente o bien subiendo un fichero yo para agilizarlo voy a subir un fichero simplemente lo que voy a hacer es indicarle bueno pues cuál va a ser si veis aquí cuál va a ser ese fichero ¿vale? un fichero de texto sencillo vamos a ir añadiendo las IPs también podremos excluir aquellas IPs por ejemplo si le he dado toda una clase C o le he dado todo mi rango pues puedo excluir aquellos que en este caso no quiera contemplar ¿vale? y aquí viene poco más las cosas que tengo que decidir que es cuánto tiempo va a durar en este caso en vez de una hora vamos a lanzarlo bastante rápido voy a darle simplemente 20 minutos para que veáis un ejemplo de hasta dónde podemos llegar y también no alargarnos mucho y podría incluso rescanear esto es decir esto puedo hacer que tras este primer inicio vuelva a lanzarlo a las 12 horas 24 una semana ¿vale? aquello que decida nivel de sigilosidad puedo por supuesto puedo tener distintos objetivos al lanzar este black box uno es comprobar mis medidas de seguridad bueno pues si lanzo un ataque más o menos ruidoso yo quiero detectar si mi firewall me bloquea escaneo de puertos si mi equipo mi CM detecta algo mi SOC me avisa si qué ocurre en el IPS todo ese tipo de escenarios lo que voy a hacer es simplemente aumentar el nivel de sigilosidad hacerlo más ruidoso con lo cual escaneo más puertos hago más ruido lanzo más ataques de manera simultánea etcétera o bien todo lo contrario me puedo hacer mucho más sigiloso y hacer un descubrimiento bueno pues más medido más difícil de detectar digamos el término medio es lo recomendable y es aquel donde bueno la máquina pentera tiene unos resultados muy buenos muy potentes sin necesitar indicarle nada más vale y ahí viene la parte de exploits como veis ya lo ha comentado Eduardo y Raúl todos los exploits son desarrollados por el propio equipo de investigadores de Saisis y están al día de que exploits son utilizables y no hay ningún falso positivo relacionado con esto pero a la vez son seguros por diseño siempre vamos por formalismo vamos a solicitar aprobación entonces no se van a lanzar ataques exploits contra máquinas si antes no se ha permitido entonces se puede controlar en qué momento se van a ejecutar esto lo podemos marcar o en marcar y lo mismo para los ataques de fuerza bruta en este caso bueno pues una fuerza bruta es menos predecible porque dependeremos de cómo esté en ese momento ese servicio si un servicio está al límite está exhausto de recursos y le lanzo un ataque de fuerza bruta para intentar por ejemplo un brute force o un ssh o ese tipo de escenarios puede ser que oye que el servicio se vea afectado podemos marcar más o menos tipos de ataques si veis ataques relacionados con man in the middle de HCP cosas así que son un poco más intrusivos bueno pues podré hacerlos o no hacerlos cuando no he conseguido ciertos objetivos o ciertos logros también el dumping de credenciales puedo hacer técnicas de sniffing de relay si obtengo una credencial de la red si le hago un relay voy a poder validarme en otro recurso y desde ahí hacer movimientos laterales y validar esos usuarios y una parte que no tendría sentido si no decimos que somos una solución de validación continua que es poder programar este escenario puedo hacerlo puntualmente o puedo correrlo a diario semanal mensual vale o programarlo en el tiempo vamos a ejecutarlo en fin de semana o viceversa vamos a ejecutarlo un lunes a las 9 que es cuando hay actividad en la red de usuarios yo lo voy a lanzar de manera manual siempre puedo enviar notificaciones a alguien o a varias personas que estén atentos a logros a requerimientos de aprobación al resultado del informe etcétera etcétera vale y una parte importante bueno pues si hemos realizado cosas en la red por ejemplo hemos conseguido crear un usuario domain admin en el directorio siempre vamos a hacer una limpieza no vamos a dejar residuos por ahí que supongan un grave riesgo después para ello nos va a pedir que le demos o no esto es carácter opcional un usuario para hacer esa limpieza manual posterior al ataque no lo vamos a utilizar por supuesto para nada para aprovecharlo porque si no ya no sería un black box pero sí que lo vamos a aprovechar para asegurarnos que hemos limpiado todo aquello que habíamos dejado payloads en las máquinas ficheros en los Ares usuarios creados etcétera etcétera vale simplemente vale ya vemos que esas credenciales son ok y ya está así de sencillo podemos crearlo y ejecutarlo vamos a darle de hecho puesto que ejecute en ese momento y esto es una herramienta muy sencilla no hace falta conocimientos de hacking ético para poder operarla y tampoco para poder entender los resultados y logros puesto que eso es lo que va a ofrecer nos va a ofrecer esa característica el poder evaluar y el poder también simular como ha sido el vector de ataque por donde ha venido por donde no ha venido una parte importante va a ser por supuesto que en el momento que empezamos es como todo hacking ético bueno pues si hay tráfico vamos a empezar a hacer si veis hay una enumeración de los hosts que le he indicado ya empezamos a descubrir qué tipos de máquinas son discerniendo si son escritorios si son servidores si son linux otros dispositivos routers etcétera etcétera y ya vamos a ir descubriendo vulnerabilidades ¿vale? sobre ellos también vamos a poder ir viendo qué cosas vamos snifando sobre la red ¿no? pues muy importante si puedo snifar credenciales es porque algún error de configuración a nivel de mis sistemas a nivel de mi directorio me permite snifar credenciales y aunque no tenga la password pues puedo utilizarlas y hacer relay a ciertos sitios ¿no? ese tipo de cosas son bastante habituales si veis ya requiero ya estoy descubriendo cosas ya me va a ir pidiendo bueno pues oye ¿qué hago con esto? ¿no? vamos a hacer un un ataque de fuerza bruta vamos a hacer requerir esa aprobación como veis aquí yo en todo momento voy a dejar pendiente puesto que si es una fuerza bruta yo quiero controlar cuando se ejecuta o si se ejecuta o sobre qué máquina bueno puedo probar a lo mejor solo sobre una máquina y no sobre el servidor más crítico en ese momento y también vamos a ir descubriendo ya en algún punto vulnerabilidades ¿no? desde la más baja hasta más críticas yo siempre lo suelo decir no significa que que una vulnerabilidad baja no sea importante desde el punto de vista de un escenario de pentesting puesto que a lo mejor desde ese vector de vulnerabilidad baja puedo conseguir llegar a un logro crítico ¿vale? aquí de momento no quiero alargarlo mucho pero si veis ya estoy pudiendo enumerar qué cosas hay vivas en la red y también me está pidiendo aprobar ciertos he descubierto vulnerabilidades ¿no? y ciertos exploits que yo voy a poder lanzar de hecho voy a ir aprobando siempre puedo controlar o filtrar qué cosas hay pendientes qué tipos de ataques quiero ejecutar por ejemplo voy a ir aprobando estos que están aquí ejecutaciones de código de remoto sobre qué máquinas voy a aprobarlas todas ¿vale? en este caso los voy a añadir para lanzar esos ataques y ahí tengo servidores Windows ¿no? que me van a valer para comprobar si puedo obtener un logro ese trofeo ¿no? ese trofeo que voy a poder demostrar y me va a indicar lo que es Pentera cómo remediarlo también y en todo momento si veis vamos a ir a pasar a la parte Mitre como hemos dicho ya muchos clientes se basan en sus medidas de seguridad en este framework ¿no? entonces aquí en cada paso que hemos dado nos lo va a relacionar con una técnica de Mitre ¿no? tenemos su correspondiente identificador en qué fase lo hemos implementado y cuáles han sido también puedo ir viendo el Action Report completo esto es el valor realmente principal esto nos da una información que no es solo los logros también nos puede dar aquello que no haya habido un resultado ¿vale? tanto lo positivo como lo negativo oye si no he conseguido ejecutar un payload es porque el antivirus ha detectado ese payload aquí aparecerá la acción concreta ejecución de un payload en una máquina y no ha habido resultado o el resultado no ha sido exitoso eso quiere decir que tu antivirus ha conseguido bloquearlo ¿vale? todo esto siempre lo vamos a poder exportar de manera completa ¿vale? descargar en CSV para poder mandárselo a otro grupo correspondiente a otra persona o para generar mi propio informe un logro ya vemos ahí que ha habido un logro ¿no? si veis yo puedo controlar en cada momento estoy en vivo puedo saber qué cosas he ido obteniendo bueno en este caso hemos conseguido hacer el snifado credenciales HTTP esto es condición circunstancial ¿no? es condición de carrera oye si tengo usuarios y está navegando y tengo mal configurado pues puedo desde una máquina obtener unas credenciales ¿vale? estoy haciendo tanto sniffing como spoofing como envenenamiento de la red como técnicas de relay entonces con todas estas características y multiplicación de posibilidades ya podemos decir que manualmente una persona no va a abarcar de manera tan automática y tan rápida si veis en 5 minutos ya tengo un logro comparativamente con el tiempo con una herramienta inteligente con inteligencia artificial y automatizada esa matriz de posibilidades que puede lanzar Pentera es infinitamente superior a lo que podría lanzar un humano y eso nos permite correr muchos más ataques en menor tiempo de manera automatizada y con resultados que nunca se van a dejar nada que no podría haber probado ¿no? que es el resultado de un hacker ético un hacker se tiene que centrar y focalizar en aquello que él considera en cada momento más importante y más prioritario de atacar en el caso de Pentera va a atacar todas las matrices de posibilidades que pueda obtener si veis aquí pues bueno aquí me viene como decíamos antes vemos el tipo de vulnerabilidad que existe en la red me da información de en qué se basa esa vulnerabilidad ¿no? incluso me va a dar información de cómo remediarla si yo quiero tener más información de esto bueno pues en el caso de nifado pues significa que yo tengo activado un protocolo de multicasting resolución de nombres inseguro y me da indicaciones de cómo remediarlo por lo cual esto volvemos a lo mismo este es el valor realmente no solo el resultado sino el valor de la remediación si veis toda esta wiki es también el valor que ofrece es la información importante para remediar todos los exploits que yo pueda o con la realidad es que me pueda encontrar como resultado de un ataque bueno esto no estaba pensado yo realmente si veis aquí ha sido mucho más rápido de lo que suele ser pero es circunstancial como os decía ya tenemos un logro que he conseguido crear un domain admin ¿vale? y de hecho no me hubiera dado tiempo a cocinarlo porque sería muy rápido hablar y cocinarlo a la vez porque es imposible entonces esto es real ¿vale? ahora veremos ese logro si veis ya tengo bueno ya tengo como decía Eduardo ya tengo las llaves del reino y bueno llegados a este punto podría hacer lo que quiera un atacante ¿vale? ¿de dónde se basa todo? principal vector de ataque ¿no? desde un logro desde una vulnerabilidad perdón la misma que hemos visto antes sumada a que tengo autenticaciones en el dominio ¿vale? y además por un protocolo HTTP las hemos deslifado hemos podido comprobar que tenemos acceso a algún host y a través de ese host con técnicas de relay podemos llegar a elevar privilegios coincidiendo que ese usuario pues hemos podido avaliarlo sin bloquear el usuario importante todas las técnicas van a ser seguras no vamos a bloquear usuarios en la red y a partir de ahí bueno pues ya hemos conseguido crear un usuario propio para Pentera con las llaves de Pentera para el dominio que podremos ver en todo momento yo lo tengo desactivado a nivel visual en la interfaz gráfica pero podríamos mostrar en concreto la creencia al que hemos definido incluso esto del usuario pues el administrador podría ir al dominio y comprobar que efectivamente hemos creado ese Domain Admin otro tipo de logros ¿no? validación de credenciales hemos abierto sesión en un host remoto ¿vale? también como decía aquí esto una vulnerabilidad baja baja de hecho común a muchas redes el SMB inseguro me va a permitir lograr acceso a una máquina de hecho podemos enumerar después todos esos hosts sacarle ya toda la información necesaria que me va a dar en una información gráfica a nivel de hosts ese inventario ahora cuando paráramos el ataque o cuando este terminara siempre tengo el botón de parada muy importante es como el botón rojo de emergencia en una factoría ¿no? en este caso lo mismo oye quiero parar y quiero analizar este resultado bueno voy a parar cuando yo paro es cuando voy a generar que se genere el report el report ejecutivo el sumario para poder eso explicarlo y presentarlo a mayores o al CISO al CIO o a quien haya que explicar ¿no? hacemos muchísimas cosas si veis aquí también evaluamos qué sales hay compartidos evaluamos también queticidad vulnerabilidades dentro de máquinas que yo voy a poder comprobar en todo momento centrándome o enfocándome en un servidor concreto ¿no? qué logros hemos conseguido obtener desde ese desde ese servidor ¿no? para poder incluso tener el inventario de oye mira además esa información que he obtenido pues son usuarios locales y aquí tengo el NTLM que te puedo demostrar ¿no? si estuviéramos craqueando passwords pues lanzaríamos todo aquello que esnifamos que podemos conseguir de cualquiera de los métodos o por red o en la máquina en sí si es un hash podemos incluso con la GPU poder llegar a craquearlo con lo cual ya no nos hace falta solo las técnicas de relay ya podemos tener la llave craqueada en cuestión de horas y con ese ataque podemos acceder a más sitios ¿no? y también enumerar todo lo que hay vulnerabilidad es importante no solo como decíamos no solo me va a indicar ahora veremos la parte de vulnerabilidades hemos encontrado un usuario con privilegios aquí también y capacidades de ejecución de código con lo cual esto ya también me da tengo llaves tengo usuario que puede ejecutar código hago la suma y multiplico capacidad de posibles ataques todo esto también es exportable por supuesto y en la parte de vulnerabilidades una cosa importante tengo dos columnas la gravedad la severidad de la vulnerabilidad en sí basado en cómo es pero otra es basado en cómo me afecta a mí en particular cómo afecta a esta empresa y esa me da la remediación la prioridad en remediación ¿por qué? porque si yo con una bolea aquí esto es claro no la alta es la primera en el ranking sino esta es más importante puesto que estos mecanismos de firmado en SMB me están permitiendo hacer técnicas de relay y además te afectan a tres máquinas y con esas tres máquinas hemos conseguido un logro ¿vale? y en la parte de logros ahora si vemos aquí ahora tengo muchísima más información por ejemplo eso que veíamos antes ¿no? esa parte de validar credenciales bueno pues voy a ver en todo momento qué credenciales dónde he podido conectarme y en qué host o sea ya sé dónde puedo entrar con estas llaves ¿vale? esto es muy importante ¿qué haría? por ejemplo oye yo quiero saber qué pasa si esto lo remedio porque ya tengo la información de cómo hacerlo y sé a qué me afecta ¿no? si simulo por supuesto voy a poder comprobar oye si simulo estoy cerrando la puerta a este logro pero si empiezo por lo más crítico también puedo verlo ¿no? oye qué pasaría si yo de repente remedio esto si simulo igualmente me va a decir cuál si tengo varias posibilidades como en este caso el vector me afecta a varios logros lo mismo voy a poder comprobar si remediando una única vulnerabilidad estoy cerrando varios agujeros de seguridad ¿vale? muy importante bueno aquí si veis está saliendo en cuestión de nada 12 minutos estos son resultados instantáneos prácticamente es lo más impresionante de esta herramienta puedo volver a la parte en vivo y aquí es donde me va a dar este mapa en vivo ¿no? yo tengo de hecho acciones que no he aprobado que vamos a ir aprobando alguna ataques web aplicaciones web con el diccionario por ejemplo un diccionario muy sencillo las típicas palabras relacionadas con la empresa me van a posibilitar ayudas a nivel de de craqueo de passwords de ataques de fuerza bruta y demás extracción de credenciales también enumeramos cómo está de bien o mal los privilegios en el directorio ¿vale? hacemos ese assessment porque si obtenemos un usuario podemos elevar privilegios podemos inventariar cómo están los grupos en el directorio podríamos saber que tienes típico usuario con más privilegios de lo que imaginabas y podemos usarlo ¿no? en los ataques ¿vale? voy a ir aprobando ciertos ataques si veis estamos haciendo muchísimas cosas de manera muy rápida y muy sencilla ¿qué más nos ofrece la herramienta? bueno como decía todo lo que yo he ido creando siempre lo voy a inventariar ¿no? este footprint me va a dar la muestra la evidencia de que yo he conseguido hacer cosas el falso positivo no existe en términos de pentera es inexistente imposible ¿vale? y lo que vamos a mostrar por ejemplo si hemos conseguido ejecutar qué tipo de payload en qué máquina y podría ir a ver pues por ejemplo esta DLL ¿no? comprobar que esta DLL está en la máquina hasta que acabemos el ataque y lo borremos y eliminemos ¿no? o también por ejemplo el footprinting de qué usuario de los cuales he conseguido crear un usuario por ejemplo de dominio si no lo hubiera si hubiera acabado y lo hemos borrado podría comprobar que ha sido borrado ¿vale? y bueno por mi parte nos nada más por no alargarlo yo creo que abrir el espacio de preguntas mientras esto sigue ejecutándose porque si veis hacemos muchísimas cosas operado en mi caso por alguien que no tiene el perfil de hacker ni mucho menos pero que sí es muy potente de utilizar ¿vale? en todo momento yo podría pasar a otros escenarios como veis aquí si yo le doy bueno pues oye llegamos a un punto en que no no hay más piezas para jugar no hay más logros ¿qué puedo hacer? puedo pasar a un grey box ¿no? oye ¿qué pasa si te doy un un usuario local? de pues bueno intentar apentrar utilizarlo ¿qué pasa si te doy un fichero? o si te indico algo más ¿no? o puedo ir añadiendo más alcance más rangos a este test ¿no? de manera dinámica sin tener que pararlo y volver a ejecutarlo sino que estando en vivo pasaremos de un black box a un grey box y lo último no lo único lo último por enseñaros bueno pues el ejemplo ¿no? de un report en este caso como habéis visto antes en la presentación lo que os va a indicar algo presentable 100% tal cual sale ¿no? esto según sale del horno ya es un resultado totalmente utilizable me va a dar si estoy ejecutando esa tendencia una nota ¿no? en típica notación americana de estudios de un suspenso con un C o C más hasta una ¿no? sobresaliente y cómo va cambiando porque dependeremos de si remedio y lo hago bien pero mañana sale un día cero vuelvo a bajar nota ¿no? tendré que seguir remediando y toda la información mi tarjeta ¿no? de resiliencia en qué puntos estoy bien en qué puntos estoy muy mal a ver dónde dedicar mi inversión dónde adquirir nuevas soluciones de seguridad vulnerabilidad es el detalle con el top y un resumen de a quién afecta y por qué y también bueno los logros que van a venir más adelante que es quizás lo más visual importante es qué hemos podido hacer en este caso el detalle para saber cómo lo hemos hecho el mejor sitio de verlo será la consola ¿no? siempre tendremos este acceso podremos venir aquí y podremos ir sobre un logro a contar la historia contar y evaluar cómo ha ido ocurriendo en este caso yo no tengo la última ultimísima de las versiones donde aparte mapear en Mitre directamente en este vector aparte de mostrarnos que grupos a nivel de Mitre también están utilizando este tipo de técnicas y también poder ver en el tiempo incluso contadores de tiempo de cuándo ha sido lanzado qué acciones ¿vale? eso es una de las ultimísimas mejoras que es otra de las cosas que también los clientes están muy satisfechos que a lo largo de pocos poco tiempo conforme las releases van a montándose van añadiendose funcionalidades inimaginables hasta ese momento con Ventera ¿vale? temas de cloud por ejemplo entornos cloud también escaneables temas de ataques web todo ese tipo de escenarios temas dinámicos desplegar un nodo dinámico para poder hacer el movimiento latear entre distintos segmentos aparte también de poder desplegar en la máquina un escenario de entorno distribuido con probablemente un nodo principal orquestador en un punto de la red pero si tengo una sede remota en la cual no hay conectividad directa pues podría desplegar un nodo ataque en esa sede orquestado desde la consola principal ¿vale? todo eso o a través de VPN o desde el cloud todas esas opciones existen y por mi parte ya no robaros más tiempo dejo aquí abierto el escenario en vivo mientras os surgen dudas resolvemos preguntas y cuestiones ¿vale? incluso probablemente de tiempo que esto apare y obtengamos un resultado que en cuestión de minutos pues ya habéis visto que hemos llegado a poder hacer muchas cosas bastante críticas ¿no? en esta red gracias Juan Miguel nos están preguntando nos están preguntando por digamos el despliegue de la solución en cliente es lo último que estabas comentando que puede ser a través de nodos distribuidos o incluso se puede definir un nodo específico para hacer la parte de crackeo que tenga una GPU potente todo eso está contemplada pero sobre todo y lo más importante que no tiene agentes que distribuir en nuestra infraestructura de red claro podemos desplegarlo tanto con una máquina física localmente conectada en la red de cliente como con una máquina virtual o una máquina virtual en el cloud una instancia en cloud o una máquina virtual en la instancia del si si ofrecemos ese servicio desde nuestra sede y un nodo de ataque local por ejemplo también máquina virtual física ese nodo de ataque recomendable bueno recomendable es un requisito que para la parte de cracking de password de lo que es hashes las operaciones con unidad gráfica requerido pero los métodos y arquitectura es totalmente flexible distribuida o unificada en un solo punto o desde un mismo equipo podemos incluso montar un trunk y darle conectividad con distintos niveles dos con distintas subelanes en una misma en una misma red también es posible incluso la nueva mejora esta que os comentaba puedo de la manera dinámica desplegar un componente un mini un mini pentera en alguno de los servidores víctima de ese ataque para desde ahí pues hacer las capacidades de sniffing spoofing y poder obtener cosas que no estando a nivel dos no vería y poder obtenerlas aprovechándome de ese nodo dinámico sí estupendo también nos preguntan si se tiene visibilidad real sobre los exploits lo estoy leyendo sobre los exploits que lanza quiere decir para verlos previamente y evaluar el riesgo antes de lanzarlo nos va a dar una pequeña explicación en la en la remediación en la parte de remediación de cómo se han hecho las técnicas por supuesto los exploits son exploits propios de pentera con lo cual no es algo público ahí está también el misterio o sea no es no es que estemos yendo yo a veces lo comento yo sería capaz de ir a youtube buscar un exploit o irme a una página por ahí y ver técnicas de hacker sacarlo y reproducirlo pues probablemente en muchísimo tiempo pero no es un misterio realmente estos exploits están desarrollados y diseñados por el propio equipo de sizes igual no es público lo que es así la técnica yo no la puedo traer de aquí cogerla y copiarla ¿no? replicarla voy a leer también preguntas por ahí eso es sí la presentación Luis pregunta eso yo entiendo que os vamos a mandar el enlace de la sesión que se está grabando o sea que vais a tener todo el vídeo de la sesión grabada bueno yo por añadir habéis visto que en menos de 20 minutos los resultados que hemos obtenido ¿no? y y lo ha dicho Juanme hace unos minutos es que esto lo hemos hecho en clientes reales y y ha ocurrido exactamente lo mismo y también nos ha podido ocurrir en algún cliente que no hemos conseguido nada en media hora eso no eso no es malo también o sea el cliente está viendo que está comprobando que sus mecanismos sus defensas están comportándose correctamente porque nosotros dentro de los repos que comentaba antes del full action report le estamos estamos mostrando todos los ataques que hemos hecho y que no hemos obtenido un resultado con lo cual él tiene ahí documentación de oye mira me han atacado con esta técnica y lo ha parado el firewall me han atacado con esta técnica y lo ha parado el antivirus me han atacado con esta técnica y lo hemos bloqueado lo que sea o sea que también un POC sin resultados tan espectaculares como un 10 digamos también puede ser positivo me ha dado tiempo a terminar ya hemos generado el informe summary report el cual voy a ver el nombre cuando lo he lanzado personalizable el logo incluso para presentarlo modo marca blanca y bueno pues lo mismo que hemos visto antes que un black box no es lo que queremos lanzar pues siempre hay otros escenarios o que hacemos el black box no tenemos nada pues a lo mejor deberíamos de pasar a un gray box entonces no es algo fijo estático o sea aquí podemos indicarle lo mismo que veíamos antes que pasa si te doy algún valor utilizable a lo mejor a raíz de ahí obtengo más resultados o lo que hemos dicho ¿no? hoy día 21 a tal hora no tenía un resultado pero qué pasa si lo lanzo esto un fin de semana no es lo mismo no hay el mismo tráfico en la red a lo mejor en ese fin de semana descubro que están viajando unas credenciales que no debería hay un proceso por ahí que las lanza ese tipo de cosas te permite hacerlas puesto que detrás no hay una persona que tiene que dormir comer y hacer descansos ¿vale? podemos ejecutarlo y programarlo o también escenarios concretos que a mí me resultan muy interesantes como es evaluar la fortaleza de cómo tengo configurado mi AD ¿vale? a nivel de fortaleza, contraseñas y de privilegios de cuentas privilegiadas que yo probablemente no sepa ni que existan y también de puntos críticos de Windows por ejemplo oye quiero evaluar en concreto la última que salió de Crypto API a ver en estas máquinas si la he remediado y es verdad que está bien remediada porque claro muchas veces se hace el fix pero ¿quién comprueba que ese fix funciona? pues desde aquí lo puedo comprobar ¿vale? entonces no todos son black box sino que hay muchos más escenarios y todo esto vuelvo a decirlo bajo un punto de vista operativo muy muy sencillo y sin necesidad de mantener esta herramienta a través de un experto pero desde el punto de vista contrario todo lo contrario si tenemos un grupo de expertos imaginaros lo que le estamos quitando de trabajo y a lo que podemos dedicarles ese tiempo disponible a conseguir retos mucho más altos utilizando esta herramienta y ese es el objetivo inicial del creador de Sysys ese era su objetivo eliminar la frustración de los hackers que ven como bueno he acabado un pentesting me he tirado de X tiempo y es que tengo que volver a empezar y estoy en lo mismo tengo que volver a hacerlo aquí partimos de una línea base ya muy muy filtrada muy fina justo había una pregunta en esa línea yo lo que le estaba diciendo es eso es os permite liberar tiempo de cosas que se hacen automáticamente y que son aburridas y el informe y la documentación y dedicaros a hacer ataques dirigidos simulando un apte permite dedicarse a trabajar en remediación también y explicarle al cliente por donde tiene que continuar su remediación o si continuar su remediación no es la mejor frase pero me entendéis o sea os permite brillar de otra forma con cosas mucho más concretas mucho más chulas o sea esto es la línea base desde la cual continuar porque imagínate os permite dar también el servicio opuesto de oye vamos a remeciarlo pero vamos a repetirlo esto a ver si está bien o hasta aquí no hemos llegado por ejemplo el full action report también hace falta entenderlo hace falta darle esa explicación oye pues no hemos conseguido resultado aquí esto es bueno pero entender esto hace falta alguien que te explique el detalle concreto de esta opción qué significa para ese cliente y para eso sí que hace falta un servicio de valor a través de una persona hay una pregunta de Andrés Tarasco muy interesante en el caso de que en paralelo se lleve un pentest manual nosotros además ahora mismo con Raúl estamos inmersos en un proyecto que se ha hecho esto básicamente primero se ha hecho un manual y ahora estamos haciendo un piloto con pentela para ver las diferencias si conseguimos comprometer una máquina adicional de forma manual ¿de qué forma le podemos dar acceso a esa máquina pentera para que continúe el análisis? obviamente se pueden hacer ataques dirigidos ¿verdad Juanmi? sobre una máquina en concreto y ver los resultados que le podría dar pentera imagínate que lanzamos un nuevo ataque en modo black box y pentera ha llegado hasta donde llega perfecto se evalúa pero si lo programo porque esté corriendo tres días imagínate y hay una auditoría un pentesting paralelo manual en la cual se obtiene un resultado bueno pues yo puedo pasar ese pentesting ahora no está en vivo pero yo podría pasar ese pentesting y lanzarlo ya eligiendo y dándole aquello que haya logrado hacer pues por ejemplo he conseguido yo por alguna otra manera la credencial local de esa máquina bueno voy a darse la pentera y voy a ver qué es capaz de pentera de hacer por mí porque yo voy lanza todos evaluar vulnerabilidades lanza los exploits que tengas preparados y si con ese usuario local conseguimos elevar privilegios y llegar hasta más alto pues claro es trabajo que me ahorro también de continuar porque sobre todo esa es la parte más importante al final cuando estás haciendo un pentesting manual operado por humano es difícil lanzar todos los hilos posibles sobre todo por tiempo tiempo disponible pues con esto lo que va a hacer es oye esta parte la automatizo y le añado esa credencial o esa información que yo haya conseguido obtener fichero por ejemplo también o keywords o yo he hecho la parte de investigación social redes sociales y evalúo qué posibles passwords puedan tener estos usuarios lo añado un diccionario que me he creado yo y entonces cuando ya lanzo el ataque toda la parte de cracker de passwords se le doy un diccionario vamos exquisito que le va a poder dar a pentear la posibilidad de hackear esas passwords sería una opción bastante buena la cual hace falta darle esa información a la herramienta efectivamente también es el último comentario en el chat para mí es fundamental que es las cosas pasan cada día más rápido había cosas que no pasaron en 100 años pues claro cada vez tenemos que ser más rápidos entonces esta herramienta nos posibilita dar más servicios a más clientes en el mismo tiempo o en menos tiempo incluso en el mismo tiempo podemos abarcar más servicios puedo antes si tengo un equipo de hackers cuando están en un cliente no puedes estar en otro entonces con esto lo que puedo es paralelizar y tener muchos clientes recibiendo un servicio en el caso de hacerlo en modo consultoría pero claro por supuesto en la empresa el equivalente si esto lo puedo lanzar muchos ataques paralelos y no tengo mi equipo en nómina que cuando empiezan una auditoría acaban el mes siguiente y ya tengo que volver a empezar porque todo ha cambiado eso nos ayuda ganar tiempo ganas tiempo al tiempo que es lo que más tienen los malos los malos tienen tiempo de atacar las defensas son las que están más faltas de tiempo de defender esto no sé si lo hemos respondido Juanmi es interesante si empezamos con un scope básico en un segmento de red local por ejemplo una clase C y el domain control está en otra red si se explotaría o tendríamos que ir incrementando los rangos de red y cogiendo más y avanzando claro si veis hay dos características hay una que es por aquí está bueno si no encuentro la explico y simplemente puedo hacer sniffing de cosas que están fuera de mi rango spoofing es decir me aprovecho de ese tráfico por lo que sea he visto y es aprovechable bueno pues voy a ver con eso que he obtenido que puedo atacar y otra es que en vivo mientras yo estoy lanzando un black box yo puedo añadir más IPs al rango oye descubro que que he visto tráfico de eso que he spoofado me doy cuenta que aquí tengo un DC que no lo ha añadido no lo ha atacado lo añado y lo añado al vuelo no tengo que volver a pasar por el ciclo completo si no lo puedo añadir dinámicamente para mí cada escenario es atómico yo puedo clonar puedo clonar la configuración de este testing escenario de manera sencilla y así me ahorro volverlo pero lo ejecuto ¿para qué? para dar un resultado distinto o puedo volver a re-ejecutar esto para tener la tendencia voy a volver a hacer el mismo escenario exactamente igual pero en este momento quedará resultados distintos al que hice ayer eso es y eso es lo que va a permitir que la tarjeta esa que he mostrado a Juanmi en el informe la tarjeta de resiliencia digamos pues vaya variando en el tiempo y vaya subiendo el grado de resiliencia o vaya bajando por si han ocurrido nuevas cosas en la red pues puede lo que comenté yo en la presentación pues puede ocurrir que de un momento a otro a lo mejor vuestro nivel de resiliencia ahí disminuya en ese tiempo y tengamos que remediar más cosas y etcétera para volver a subirlo y eso es muy visual para explicar y para demostrar a una entidad certificadora o lo que sea vuestra tendencia y vuestros mecanismos de seguridad lógicamente bueno no sé si ha quedado mucha gente que nos hemos alargado media hora yo creo que agradeceros mucho vuestro tiempo si nos hemos tomado la 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 ligereza de robaros media hora más perdonad por el progasto ha sido útil pero muchísimas gracias a todos por asistir y cualquier cosa que necesitéis pues Juan Eduardo yo hablamos y nos ponemos en funcionamiento encantado de poder avanzar ¿de acuerdo? muchísimas gracias así que nada un abrazo muy fuerte un abrazo muchas gracias hasta luego gracias hasta luego gracias gracias Gracias.